... Todas las VCH de Venezuela tienen que estar preparadas para ganar elecciones, pero para defender la revolución bolivariana, donde tengamos que defenderla. Debemos estar preparados, compañeros y compañeras, porque ustedes no han movido un dedo. Las VCH se han mantenido ahí, pendientes. Mientras la derecha anda desatada, disociada, la burguesía anda, bueno, perdiendo los estribos a cada rato. Las VCH se han mantenido ahí firmes, ¿ves? Firmes. Yo decía algo que Rondón no ha peleado, y Rondón son las VCH del Partido Socialista Unido de Venezuela. Cuando las VCH salgan a la calle, como dicen estos pueblos, a correr piojo, que llegó un peine, el peine de la revolución bolivariana. Es una fortaleza que tenemos nosotros, que no hemos usado aún. Y ahora, ahora la derecha del país y de afuera intenta decir que el chavismo está dividido. ¿El chavismo está dividido, camarada? El chavismo no está dividido, señores amargados y amargadas, escuchen bien. El chavismo está cada día más unido en el legado del comandante Chávez y el liderazgo del compañero Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Gracias!